Vamos a hablar ahora de un operativo que se ha llevado a cabo la tarde de este viernes en el municipio de San Borja, departamento del BEM. De acuerdo a la información, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y Humopar han interceptado una avioneta que tiene matrícula de control boliviana, una Charlie Papa 3134, que pretendía transportar casi media tonelada de droga. De acuerdo a la información, el piloto y el copiloto de esta aeronave habrían tratado de mostrar resistencia, sacaron sus armas de fuego, dispararon contra los efectivos que realizaban este operativo, lo que derivó en que tanto el piloto y el copiloto vayan a terminar sin vida, vayan a terminar muertos. El ministro de gobierno daría por menores y detalles este sábado en una conferencia de prensa que se realizaría en la ciudad de Trinidad, departamento del BEM. Los efectivos de Humopar realizaron este operativo en una zona alejada del municipio de San Borja, con la ayuda de un helicóptero Super Puma, que ha permitido llegar hasta la pista clandestina donde fue interceptada esta aeronave. Hasta este momento se desconoce el nombre de los dos ocupantes de la avioneta, el piloto y el copiloto. Lo que sí se tiene claro es que son ciudadanos bolivianos, oriundos del departamento del BEM. Vamos a cambiar de información, el fiscal del distrito de La Paz, el doctor William Salave, ha manifestado que hasta la fecha se está a la espera de llevar adelante la audiencia de apelación en torno a la detención preventiva que se dictó contra el ex director nacional de la FECN, el coronel Maximiliano Dávila. De igual manera, la fiscalía analiza si se abrirá o no un proceso por presunto tráfico de sustancias controladas contra el ex hombre llamado por ley en nuestro país para luchar contra el narcotráfico. No tenemos un informe en concreto de la fiscal, entiendo que se está investigando por legitimación de ganancias ilícitas, está dentro de esa unidad en el área de sustancias controladas. Doctor, pero que la unidad de sustancias controladas ya está en la investigación automáticamente ordenada. No, perdón, perdón, que te conté, no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos unidades. Aquí tenemos la unidad de legitimación de ganancias ilícitas sobre delitos ordinarios. Y en sustancias controladas tenemos una unidad similar a aquella, que está relacionada también a este tipo de actividades, que podrían derivar de sustancias controladas, ¿no? Esa es una hipótesis, por eso es que se está investigando. ¿Cuánto tiempo se podría determinar? Yo creo que ya, yo pienso que ya unos 10 días, 15 días más, tenemos el informe de la fiscal que está acá. Doctor, ¿ya sirvió el regreso de la operación? No, entiendo que no. Estamos ahora en Santa Cruz, después de casi tres años de haberse instalado el juicio, o más bien, después de casi tres años de haberse iniciado la investigación respecto al denominado caso La Manada, la jornada de este día viernes, el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dictó una resolución condenatoria de 20 años de prisión por el delito de violación contra Alejandro Saavedra Saavedra. Sería el responsable del hecho de violación, en este caso denominado La Manada. De igual manera, se ha conocido que el Tribunal de Sentencia condenó, sentenció a dos años de prisión a Andrés Justiniano por el delito de violación en el grado de complicidad. ¡Mierda! 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 Tiene la oportunidad de que hoy se haga justicia y se dicte sentencia condenatoria. O tiene la oportunidad de mostrarle a todo un país que hay precio para comprar la justicia, porque nosotros nos hemos enfrentado y no es, digamos, ninguna mentira, y lo ha dicho la misma víctima cuando usaba la palabra, al poder local. El poder local que desde el principio estuvo moviendo los hilos para que este caso quede en la impunidad. Pero si hoy la justicia de los hombres no actúa, repito las palabras de ella, de la justicia de Dios nadie se salva. Y eso lo estamos viendo, porque muchas personas que hacían llamadas a vocales para que ellos puedan salir, que se movían para influenciar a testigos, que se movieron, digamos, buscando de alguna u otra manera presionar a la fiscalía, hoy una de esas personas está con detención preventiva. Bueno, pero tras la culminación de la audiencia donde se dio a conocer la sentencia contra Alejandro Saavedra, quien se encontraba allí, estaba presenciando la audiencia como tal, se registraron algunos incidentes, la abogada Jessica Echeverría ha denunciado que familiares de Alejandro Saavedra la habían amenazado de muerte, la habían insultado, le dijeron de todo. La doctora Jessica Echeverría ha hecho conocer este hecho, tras el incidente suscitado allí en el tribunal de sentencia, tras conocerse la condena, la resolución que fue dada a conocer por quienes conforman este tribunal de sentencia. McVito DiCaprio ¡Suscríbete al canal! El fiscal del distrito de Santa Cruz, el doctor Roger Mariaca, dijo que ha tenido conocimiento de que familiares de Alejandro Saavedra no solamente amenazaron a la doctora Jessica Echeverría, sino que también amenazaron a los y las fiscales que sustentaron la acusación contra los ahora condenados. Roger Mariaca dijo que si es necesario se va a pedir garantías tanto para las fiscales como para la abogada, teniendo en cuenta que no se va a permitir este tipo de hechos. Bueno, sí se ha informado que no solo ella, sino también los señores miembros del Ministerio Público han sufrido algunos malos comentarios en su contra, pero manifestar que nosotros como Ministerio Público y de conformidad al artículo 225 de la Constitución Política del Estado simplemente estaban realizando su trabajo. Como Ministerio Público nosotros vamos a actuar también, una vez tengo entendido, se ha presentado la denuncia o estarían presentando, como Ministerio Público vamos a coayuvar esa investigación, porque tanto ella como nosotros estamos simplemente realizando nuestro trabajo y no se puede estar amenazando a las personas por el simple hecho de haber realizado su trabajo. Toda la solidaridad para las personas que han sufrido de manera indirecta o directa las amenazas por parte de otras personas que seguramente se sienten perdidosas, pero lastimosamente para ellos sepan que el Ministerio Público ha venido y está realizando simplemente su trabajo. Para eso existen los recursos que están amparados en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal para que puedan hacer uso de ello. Sin embargo, nosotros reiteramos, ante cualquier denuncia de amenaza, el Ministerio Público va a investigar de manera inmediata, porque no se puede estar amenazando a las personas dentro de un proceso judicial y peor aún, en una casa que se tiene que decir que es donde se administra justicia como lo es el Palacio. Nancy Carrasco fue una de las fiscales que sustentó inicialmente la imputación y posteriormente la acusación contra estos jóvenes que finalmente han sido sentenciados a Alejandro Saavedra por violación y el joven Justiniano por el delito de complicidad. Nancy Carrasco dijo que se hicieron, fueron centenares de pruebas que se presentaron ante el Tribunal de Sentencia, dijo, para demostrar que existió el delito de violación y que Alejandro Saavedra, de acuerdo a todos los estudios y peritajes que se realizaron, fue quien llevó adelante este hecho delictivo. Como comisión, agradecer por el apoyo de la Fiscalía y lograr esta sentencia. Con referencia a la pregunta que hacía el periodista sobre la condena que se ha obtenido de 20 años, se tiene de que se ha hecho una valoración integral de las 100 pruebas que presentó el Ministerio Público, donde también existían pericias, todas y cada una de ellas que han sido valoradas en su sana crítica por el Tribunal. Pruebas que nosotros hemos ido desarrollando, produciendo y judicializando en este juicio que se ha llevado a cabo. Es en este sentido que todas y cada una de las pruebas han sido valoradas en su integridad y ha dado lugar a estas sentencias condenatorias. El día de hoy, el Tribunal solamente ha dictado el por tanto y va a haber una lectura de sentencia en su integridad, en la cual, tal como ha indicado nuestro fiscal departamental, la Comisión valorará de forma independiente si nosotros vamos a apelar con relación a los imputados que han sido absueltos. Así es, ha sido un caso complejo, pero el principio de unidad del Ministerio Público ha prevalecido en todo y cada uno de los actuados y es en ese sentido que hemos logrado las sentencias condenatorias. Bueno, vamos a ir en estos momentos a un contacto vía Zoom con la doctora Jessica Echeverría, es la abogada de la víctima que estuvo lidiando durante los últimos un poco más de tres años para lograr finalmente esta sentencia que se ha conocido la jornada de este día viernes. Veinte años de cárcel para el señor Alejandro Saavedra Saavedra, quien estaba allí presenciando la lectura de esta condena. Doctora, buenas noches, ¿cómo recibe usted esta sentencia finalmente? Y después de más de tres años se conoce que el caso La Manada no queda en la impunidad y se condena a quien se considera cometió el delito de violación a 20 años de prisión. Muchísimas gracias querido Junior por darnos el espacio. Yo realmente en este momento me encuentro muy emocionada y conmovida porque han sido años de mucha lucha para poder, digamos, por fin encontrar justicia y lograr esta sentencia que para mí viene a dejar un antecedente y un precedente histórico dentro de la justicia boliviana, ya que ha sido un caso muy emblemático a nivel nacional y en el cual desde el principio la red y la visión fue uno de los primeros, digamos, en dar cobertura y en dar a conocer lo que fue este caso de violación en el motel de luz. Ha sido, usted dice, meses, temporadas difíciles, pero también hoy después de conocerse la sentencia de 20 años hemos visto imágenes, usted fue amenazada, ¿qué le dijeron? ¿Quién le dijo? ¿Quién la amenazó? ¿Y cómo se siente usted después de haber recibido este tipo de amenazas? No sabemos si al calor de la lectura de sentencia o si realmente son amenazas que podrían materializarse. Las amenazas siempre existieron, ¿no? Así como el hostigamiento y el amedrentamiento. Hemos sufrido denuncias falsas ante el Colegio de Abogados. Nos han hecho memes, han buscado la forma de hacernos distintas maldades para poder, digamos, abandonar el caso. Pero hoy cuando el presidente del Tribunal Segundo de Sentencia termina de dar lectura y de condenar a 20 años de presión Alejandro Saavedra, comenzamos a sufrir agresiones verbales de la familia de ellos que nos gritaban una serie de calificativos e improperios difíciles de poder reproducir en este momento ante su noticiero. Y nos decían amenazas como que tenés tus días contados, ya vas a ver lo que te va a pasar y otra serie de cosas, ¿no? Y está el video en el cual se escuche y se puede visibilizar a la hermana de Alejandro Saavedra, así como a su madre, inclusive el mismo Alejandro Saavedra, que pasa por nuestro lado cuando estoy sentada junto a la doctora Leti Tordoya de Mujeres Creando. Y él nos dice, ¿no? Una frase nos mira y nos dice se van a arder en el infierno. Entonces tuvo que intervenir la policía, tuvo que custodiarnos y cuidarnos porque a la salida del Palacio de Justicia nos esperaban algunos de los familiares para poder, digamos, agredir físicamente tanto a las abogadas, que es mi persona, y la doctora Tordoya de Mujeres Creando, y la fiscal Nancy Carrasco. Entonces nos tuvo que custodiar la policía para evitar que suframos agresiones físicas. Y yo hoy, ante este medio nacional de Liga Visión, que es visto y respetado a nivel nacional, denuncio públicamente que he sufrido amenazas por parte de la señora Eliane Saavedra y que claro que sí temo, digamos, por mi vida, porque durante mucho tiempo nosotros hemos recibido seguimientos, llamadas de amenaza, y voy a poner, digamos, la denuncia ante donde corresponde porque nada le cuesta a ellos mandar, contratar a alguien para poder, digamos, lastimarnos. Doctora, usted va a pedir garantías, usted teme por su vida, ¿qué va a hacer teniendo en cuenta que hoy se vieron escenas, imágenes, donde se decía de todo, ¿no?, tanto a su persona, a la fiscal y a la otra abogada que también representa a la víctima que finalmente parece haber encontrado justicia? Estimado Junior, aparte de la denuncia que pienso realizar, pido, digamos, públicamente al Ministro de Gobierno y al Ministro de Justicia que se nos pueda dar las garantías a las abogadas de la víctima y también a la fiscal Nancy Carrasco, toda vez que lo único que nosotros hemos realizado ha sido nuestro trabajo como penalistas y la autora Nancy Carrasco como representante del Ministerio Público. No puede ser posible que estemos en la inefensión cuando sea este tipo de casos y estemos respuestas no solamente a sufrir agresiones verbales, sino incluso agresiones físicas. Lo vuelvo a decir, tuvo que intervenir la policía y tuvo que custodiarnos para evitar que nos agredan físicamente. Y eso muestra realmente, de alguna u otra forma, lo violenta que es esta familia. Y algo, digamos, que quiero de alguna manera decir es que se acabó, se acabó la impunidad. Lo histórico de este caso es que muestra que nadie puede ser eternamente intocable o eternamente impunible. Los hijos del poder no pueden sentirse que en Bolivia se pueden burlar de la justicia, por más dinero que tengan. Hoy se ha demostrado que ante la justicia todos somos iguales y que también aquellos que tienen dinero cuando cometen un delito tan grave como es violación tienen que responder y eso es en la cárcel de Palma Sola. También queremos mencionar que la víctima habló y fue escuchada por el tribunal hoy durante lo que fue la sentencia. Doctora, ¿qué queda de aquí en adelante teniendo en cuenta una consulta? Lo vimos, lo vemos ahí a don Alejandro Saavedra, estaba presente durante la lectura, bueno, no la lectura, durante la audiencia donde se dio a conocer la sentencia. Él fue aprendido, está ya en manos de la policía. ¿Qué corresponde de aquí en adelante, doctora Echeverría? Bueno, de aquí adelante nosotros vamos a buscar lo que es la detención, que cumple la detención preventiva en Palma Sola y ya como equipo legal estamos trabajando en eso junto a la doctora Leti Tordoya de Mujeres Creando y lo vuelvo a repetir, hoy termina un capítulo muy difícil para nosotros, aún más difícil para la víctima. Esta pesadilla termina un caso que fue muy emblemático y que deja este antecedente y esta muestra de que todos al final terminan respondiendo ante la justicia por más dinero que tengan. Y agradecerte especialmente, querido Junior y Ayiga Visión, por la cobertura que siempre han dado, no solamente en este caso, sino también en los otros casos en los cuales las mujeres son víctimas de violencia. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros lo sucedido en la jornada de este día viernes después de haberse conocido la sentencia en torno a este emblemático caso denominado la manada, que provocó una serie de reacciones durante muchos meses en los diferentes medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Sandra Velarde habló la jornada de este viernes, la exsecretaria de Finanzas del municipio de Santa Cruz se ha referido al proceso en su contra por el denominado caso vertedero y Sandra Velarde va a ser sometida a su audiencia de apelación este miércoles.